¿Qué es el sistema financiero? De una u otra forma, cada vez más hacemos parte del sistema financiero. De acuerdo a los últimos reportes, cerca del 86% de la población adulta en Colombia cuenta con acceso a por lo menos un producto financiero. De esta manera, constantemente nos estamos enfrentando a la toma de decisiones financieras, que si no lo hacemos de la manera correcta, puede resultar en un dolor de cabeza. Por ejemplo, situaciones como, ¿dónde debo invertir mis ahorros? ¿Cuál es el retorno mínimo para que mi inversión sea rentable? ¿Cómo comparo tasas de interés de diferente periodo? E incluso, ¿cómo las decisiones del Banco de la República afectan mis finanzas personales? Este tipo de situaciones cotidianas merecen que conozcamos los conceptos básicos de las matemáticas financieras. sin importar nuestra formación profesional y de esta manera evitar cometer errores que tengan impacto negativo sobre nuestras finanzas. Este curso ofrece a los participantes los conceptos básicos y aplicaciones de las matemáticas financieras que contribuyan a la toma de decisiones en materia financiera y además a comprender las características del sistema financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!